Todos los domingos, prepárate para la lucha extrema, el programa de lucha libre para toda la familia, con el campeón Vicente Piloni, con el ídolo de todos los chicos, Mosambe Tutu. Nuevos participantes y los ídolos de siempre, los domingos a las 14, lucha extrema por QM Noticias. Hay otra tele.